¿Qué onda bloque banda? ¿Cómo están? El día de hoy les vamos a mostrar un truco para que ustedes sepan qué figura viene dentro de su sobre de Halo Infinite 5. Pero antes no olviden dejar su like y unirse al grupo del bloque del saber en Facebook. Ahora sí, comencemos. Para saber qué figura viene dentro de su sobre, lo único que tienen que hacer es voltearlo y de este lado van a ver un código impreso de color azul. Checando el código en la lista que les estamos compartiendo en este momento nos vamos a dar cuenta que se trata del Spartan Verde EOD inspirado en la serie de Halo Paramount. Y vamos a proceder a abrirlo. Aquí tengo mis tijeras. Vamos a abrirlo. Y efectivamente se trata de este Spartan. Ya saqué la base de este Spartan. Viene con una base de color azul y su rifle comando de la UNSC. Vean qué chulada. Vamos a intentar con otra figura. Ya tenemos aquí otro sobre de la misma serie. Lo volteamos. Vamos a ver de este lado. Es el código 44. Y se trata del Spartan Piloto. Que en realidad es un Spartan Haunted. Vamos a proceder a abrir el sobre. Y ya tenemos aquí la figura. También recuerden que otro de los viejos trucos del coleccionismo es simplemente voltear el sobre. Y de este lado van a ver un orificio donde pueden ver ahí algún color de la armadura o accesorio de este personaje. En este caso se trata del Master Chief de color arena. Este que está acá. Y lo podemos identificar por el color que podemos ver aquí en el orificio. Espero que este video sea de utilidad. Si fue así no olvides dejar tu like y compartir con la comunidad de Halo Mega Construx. Nos vemos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete!